¿Puedo? Te secuestraron en tu casa la noche del 3 de septiembre de 1958. Yo soy Kristen. No Alice, soy Kristen. Te mantuvieron encadenada en el sótano de una casa abandonada durante casi dos meses. La misma casa que quemaste. Tenía solo 11 años. Muerta de hambre, enferma, con fiebre, atrapada en la oscuridad. Fue una verdadera besilla. Tu única escapadilla. Para sobreponerse a ese trauma, tu se... salió. ...sufres un trastorno de personalidad múltiple. Cada personalidad cargó con una parte de esa besadilla y la apartó de ti para tu propia protección. Pero las nuevas personalidades se volvieron tan... dominantes que desplazaron por completo a la verdadera Alice. Sí, pero ha sido agradable. Mis métodos te están ayudando. Después de varios años de terapia hemos podido aislar tus diferentes identidades. Habíamos empezado a separarlas y a eliminarlas a través de terapias experimentales cuando... Tú, Kristen, apareciste. Yo existo. No he aparecido. Tú sí que has inventado a Kristen para evitar tener que revivir el trauma. Ha llegado la hora de despedirse. Si es que se... ...en cambio ... ... ... Gracias.